Papas y botanas Las Norias. Es una empresa orgullo agroindustrial, con más de 19 años en el mercado y una producción mensual de alrededor de 150 toneladas. Se distinguen por la calidad de su producto, el esfuerzo de toda la familia y disciplina para sacar adelante el trabajo. Mi papá empezó a freírla, a empaquetarla y llevarla a las tienditas. No teníamos empleados, fue una empresa 100% familiar. Teníamos una producción de 5 arpillas por día y pues de ahí inició todo buscando en tiendas de abarrotes a detalle. Desde elegir la papa hasta cuidar el método más preciso para que en la mesa de las familias haya alimento de calidad. De hecho, nosotros vamos a los campos, seleccionamos la papa, el trailer va directamente, o sea, no viene, no hay intermedios, o sea, nosotros vamos por ella. Grandes empresas transnacionales han seleccionado a Las Norias como uno de sus grandes proveedores. Todo lo que sea que salga de aquí de Aguascalientes pues llegue a más lados, que más gente conozca lo que se elabora con manos hidrocálides. La sanidad e inocuidad de los alimentos es importante para la salud pública. Esta certificación internacional motiva a otras empresas y Las Norias pone el ejemplo en el manejo, limpieza, infraestructura y procesos de elaboración. Precisamente eso es lo que me motiva y me mueve, o sea, hacer las cosas correctas. Lo mismo de la certificación para que ellos prueben un producto inocuo, totalmente comestible. Que lo mismo que somos, o sea, lo que viene siendo de Aguascalientes. O sea, se ha reconocido, valorado. El gobierno del estado sigue impulsando a los negocios para que el esfuerzo diario tenga recompensas. Queremos verlos triunfar en todo el mundo. Que no hay un sueño pequeño, que todos tienen validez. El chiste es seguirlo y no resistir. Sí hay momentos en los que puede que dudes de ti mismo, pero no, jamás. Que si ven una pedrita en el camino, sea la misma que le den la vuelta. Gracias por ver el video.